¡Tírala afuera! ¡Joder! ¡No! Bueno, que pase a subir multijugador, que esto no da tantas visitas en la campaña Pero bueno, sé que también estáis muchos ahí apoyando, esperando el siguiente capítulo Así que bueno, aprovecharé hoy estos días que tengo un poco más de tiempo para grabar E intentaros la traer durante toda la semana Y también no os preocupéis que también os quiero traer ya el modo zombies Que lo probé el otro día y la verdad, tiene ese puntito que dices Vaya, vaya, esto es interesante, sí que lo noto un poco más difícil que el Black Ops 3 Pero bueno, creo que os gustará el multijugador también Así que no os preocupéis que os sigue traiendo vanidad del Call of Duty Y nada, dicho esto, empezamos Durante un mes hemos seguido muy de cerca a los últimos Kartoffel que lograron escapar Como una serpiente arrinconada, lucharán hasta el final Si queremos destacar, tenemos que estar dispuestos a todo Como cooperar con el SOE, las Fuerzas Especiales Británicas ¿Está pasando algo importante? Seguro que sí, ha venido la iris Hemos recibido informes de la resistencia en relación a un tren alemán Que lleva cohetes V2 para atacar París Y que está repostando cerca de Argentón Eso nos da tiempo suficiente para llevar al equipo a su posición Debemos detenerlo Ya han demostrado su valor en Marigny Por eso tendrán este privilegio Gracias, señor Pero esto parece trabajo para más de un pelotón Por eso formarán equipo con el SOE Se nos han adelantado un poco No se preocupe, teniente Les guardamos una parte Los agentes Vivian y Crowley liderarán la operación Llevan meses cooperando con la resistencia y conocen bien el terreno Responderán ante ello Nos hemos enterado de lo de Marigny Impresionante El mérito no es solo mío Era nuestro trabajo Y uno muy bueno, pero ha sido un calentamiento No es un tren de suministros alemán corriente Es una fortaleza sobre ruedas Nuestro contacto, Rousseau, nos ayudará si puede Pero los ataques a su red podrían suponer que estamos solos El destino de París está en sus manos Y qué suicida Bueno, váyanos de aquí A ver si nos dejan ya empezar a movernos Venga Give me, give me ¿V2? ¿V2? Señor Colmarlos Ok ¿Está puesto el silenciador? No, espera No, espera, espera No, no Recortar, no El silenciador que me equivocaba de tecla Espera, está puesto Mierda Ahora Ahora está puesto el silenciador Ok Ah, mi cuchillo Ok, ok Luego que los V2, si no lo recuerdo mal De algún documental Eran unos misiles ahí que hicieron sal de mal Los nazis Y que al final fueron un poco la ruina Ok Ok, ok Mata, mata Ni que fue super plan ¡Apa! Ok Ah, curioso, curioso Ok, ok Por cierto, soy todos los que ya me seguisteis en... Un momento, ya que estamos vamos agachados En la campaña de Battlefield 1 seguro que de Battlefield 1 os acordáis de este tren Y si no el mismo uno muy similar Sube, 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 sube Yo me he topado, tío Soy una bruga Soy una bruga Soy como Peter Languila Peter Languila Vale, vale Ah, cuchillo, ¿no? Chicos, me han dicho que tienes una costura rota Espérate, la corto ¡Ataca! Muy bien hecho ¿Me ha salpicado su sangre? Ok, ok Vamos a revisar aquí No hay nada No se puede pasar ¡Pues mira que figurita de porcelana! ¡Ahí yo! Justo ahí he estado hablando de... Con un amigo de... De figuritas de estas De... No es que tenga nada de eso Pero sí de... Bueno, de un tema relacionado con eso En fin Vamos para aquí A ver, tía, 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 tía ¿Me has visto? ¿Me has visto? ¿What? Ok Joder, no, la tía Venga, venga, venga Joder, que gore Madre mía, la illa Ok Déjamela, déjamela a mí O déjamelo, mejor dicho A ver Me voy arrastrando Porque si no me veo que la voy a liar Nos conocemos ¿Sabéis que yo soy muy de rushear? Joder, vaya moscardón, tío Así que mejor voy con... Joder, buscardones, tío Me hacen pájaros Toma Ok, ok, ok Hostia, tengo que estar cargándome a todo el mundo así Poco a poco Vale, para abajo Vaya cebollón Yo ahí me he dejado el tubillo, eh Yo hago una vida real Me he dejado el tubillo, tío Como si fuese por mí, tío Aquí la lleva a panda Espera, si lo mato Me pillan Hostia Joder Un poco gore, ¿no? Me han dicho Madre mía Vale, ahora sí que empieza a parecerse un poco más Battlefield 1 en el puntito gore El juego, eh Madre mía A ver, no, no los que estáis en solitario Madre mía Y aquí no se ha enterado nadie Soy un grito Gritos a mí Ok, por aquí Por ahí no puedo pasar Ok Lo bueno es que has cadáveres por ahí No se enteran Ah, hay un cadáver Ok De edad no me ha visto De edad no Ok Ha sonado mal eso, eh Mierda Mierda, mierda, mierda Coño, corre, 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 corre Coño, corre, corre Coño, no, no, no Corre, corre Corre, corre Ah, mira Ese se ha liado Mierda, no Que la ha liado, tío Que la ha liado Joder Dale, Candela Dale, Candela Rica y la buena Rica y la buena No, no, no El perro Hay perro, hay perro Joder, morí por la granada O cae Joder, pero muévete Muévete Bueno Vale, me callo Me callo Que esto acabaría un poco Hostia Coño, chucho Mira que me ha gustado Esto me lo sé Pero Chucho Quiero dicho Quiero dicho Ok, ok, ok Pues con cuidadín Vamos a ir con cuidadín Botiquín No puedo casar por aquí Hostia Joder con el perro, tío Que manera Quita mi chucho Mira que me sale mal, eh Pero Joder Botiquín Botiquín Joder, que revivirá este ¿Para dónde me lo llevo? Joder La mierda, tío No puedo No, quita, quita, quita Joder, tío Es una locura Pero A ver, aquí Se han motivado demasiado, tío Se han motivado demasiado A ver Botiquín De ti que encendido, chaval Y tú Mierda, mierda, mierda No, no Perdón, perdón, perdón No, no Me cago en todo Confundí la tecla La F con la C Me cago en la leche, tío Venga Vaya atropello se ha llevado A ver, a ver Que no pueden atropellarme, tío A ver A ti munición puede hacer falta, chaval Bien, ahora Joder, maldito Joder, perro, los cojones Quita, chucho Quita, chucho La mierda Ahora, lo siento La mierda Escopetilla Joder Joder, tío No hay manera No, no Recarga Recarga Mierda Cogeme la ganada ya, coño Pesado Pero muere, muere, muere ya Pesado Joder 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 Botiquín Botiquín Recarga Y corre, tío Corre, corre, corre Madre mía Claro, te hacen ir corriendo Mierda Muere, 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 muere Daniel, ve a la puerta A la puerta ¿Por qué no deja abrirlo? ¿Por qué no deja abrirlo? Abre la puerta ¿Pero ábrela? Cuño Mierda Oh, shit Daniel, se en pie Todos a los hits Vamos Ok, ok, ok Está yo corriendo Y con la prisa es mala Las prisas son malas Mierda, carro Mierda Cuidado A todo gasto Mierda 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 Por aquí Oh, oh Hemos saltado Hemos saltado Mierda Ha volcado, ha volcado Ha volcado Corre, ha volcado No que se nos escape Madre mía 100% real No fake 100% real No fake Estos coches son la caña Te vuelcas Se regenera Vuelta Madre mía No me creo que aún no haya perdido Tío, yo quiero un coche de estos Eh Joder Lo raro es que no hayamos muerto ya Ok, 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 ok Ok, vale Pero déjame ¿Qué? Oh, sí, papu Ven con papi Oh, sí, oh Oh, sí, oh, sí Se me ha calentado Se me ha calentado Se me ha calentado Se me ha calentado No, mira que se ha calentado Se ha calentado Dispara, dispara, dispara Uff Corre, corre, corre Corre, corre Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Vuelvanos de aquí No podrán darnos Si nos acercamos Ah, no, que te alejas No, devuélvela, devuélvela Devuélvela, devuélvela Devuélvela, devuélvela Granada Tírala afuera Joder No Venga ya, venga Venga Ya, igual va a salir vivo Tío El chip se cae a pedazos Salta Mierda Dejame saltar Dejame saltar Dejame saltar Salta What? What? En serio Yo quiero un coche como ese O sea, el coche vuelca Se da de hostias No le pasa nada Y encima es capaz de a través de descarregar Un jodido tren ¿Dónde me vas, tío? Yo quiero ese coche Y, y, tío Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Al igual, al igual Venga 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 Que más falta aquí, tío Esto empieza a pasar el juego Pero no se salva ni apuntado Por aquí Mátale, mátale, mátale Mátale, mátale Me voy Está moreno Ok, me encanta el nombre Interrogante Ni puta idea quién es Impresionante Vamos ¿Eso no es malo? Pequeño Nachi Mira Uy, ya no hay Nachi Eh, pequeño Nachi Pequeño Nachi Ven aquí Nachi Uy, uy Pequeño Nachi Pequeño Nachi Little Nachi Eh Coño Pequeño cabroncete Oh, mierda Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Voy a hacer un slide En modo Ha pillado, ha pillado Confirmamos que el tío ha pillado No, no A mi no Eh, falla, falla, falla Pues mira Esa te la llevaste No, aquí sí que la cambio Cambia esto, tío Dame esto De la por saco Déjate ¿Y este? Ya no está Ya no he cartado Es que cartado Hasta suena a plato de comida Tío Alvin Vaya momento Va a pensar en comida Ahora Hostia Eso ha sido headshot No sé No sabía que estaba tan bajo de vida No lo sé Igual botiquín Igualito Tú dame otro, chaval Dame botiquines Solo uno Qué gracio, tío Descarga, tío Mátale Mátale Coño, ok, ok Al suelo, al suelo Al suelo Al suelo Agáchate La mierda, tío Ganadita para allá A cascarla Así me gusta Toma ya, hombre Coño Quita, quita No, 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 no Activa el botiquín 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 Si es algo viva Esta no me lo creo No sé, yo sigo vivo Salgo vivo Salgo vivo No lo creo PAM Mierda No, no, quita el chucho Quita el chucho No, no, otra vez Otra vez Piñetero perro Quita, quita, quita Quita, quita, quita Quita Ala What Ya he salido vivo Flipa Venga, hecha botiquín No voy a atentar más a la suerte Este no me puede dar más botiquines Joder Un waffle Oh, ok Le carga bien Madre mía Qué gente Espera, este es malo Ah, no Joder, por el momento iba a disparar Digo La lío, eh La lío Creo que estos hombres son vuestros Han conocido a Rousseau Está con los maquis La resistencia francesa Mató a un cartof El que nos estaba apuntando Al menos podrías haberlo capturado E interrogado primero No vale la pena Malgastar tiempo con ellos Creí haberos perdido Heis hecho un buen destrozo Se suponía que había que detener El tren no destruido Sí Siento que las cosas No salieran exactamente Según lo planeado Pero la buena noticia Es que hemos alejado Todos los puestos avanzados En el higo de la zona Así que tenemos que ladrarnos ya No, hasta que terminemos la visita No es así, comandante Ayúdenos a operar No sé cómo Pero Sus y yo Sobrevivimos el descarrilamiento del tren Y pudimos reunirnos Con una francesa de armas tomar Llamada Rousseau Es miembro de la resistencia ¿Puedes creer que nos hizo buscar Unos papeles entre los escombros? Los necesitaba Para una misión en París También tenía una misión para nosotros Al volar ese tren Ganamos tiempo para París Ahora la resistencia Va a usar los papeles Que conseguimos Para infiltrarse En una fortaleza alemana Me apunto Buah, pues vaya chicos Vaya misióncita más intensa Ha estado interesante Lo que estoy viendo No encontré ni un recuerdo Un actos hérolicos tampoco Pero es que a ver A ver En medio de que se jaleó King Knight se va a poner a buscar un recuerdo O sea, bastante Con no perder la cabeza O los brazos O lo que sea Eso sí Me quedo con el coche Me ha encantado Y nada chicos Aquí ya termina esta misión Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en la próxima Chao Chao Chao